Me estoy invitando a que conozcan nuestra nueva línea de joyería, es una joyería artística que maneja conceptos de nuestra cultura colombiana, del arte precolombina, en sus geometrías, en sus colores, en sus formas. Es una joyería nueva que busca salirse de los parámetros tradicionales que ya conocemos como la misma. Básicamente es joyería contemporánea cuyos diseños están inspirados, como les digo, en elementos que hacen parte de las raíces de las culturas precolombinas y demás. Vamos desde la región caribe con todos los accesorios que ustedes ven acá en la parte de atrás, los pectorales, los heretes y demás. Los materiales que nosotros trabajamos son cuero natural, 100% natural, pintados a mano. Esta sección ya lo que queremos mostrar, digamos, este pectoral, se denomina raíces y está inspirado en eso, en los aborígenes de nosotros. Y esta sección va más ya a la región amazónica, es donde vemos todo el tema de los colores por la biodiversidad natural, de las especies de flora y fauna. Entonces, cada pieza que ustedes ven acá o encuentran, tiene una historia, tiene un concepto, tiene una razón de ser y eso es lo que nos inspira a crear piezas únicas para ustedes las mujeres y demás. ¡Gracias! 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 Somos una tienda virtual, por el momento estamos nada más en redes sociales, nos pueden encontrar en el 317-252-0280, nos escriben al WhatsApp y demás, estamos constantemente respondiendo sus inquietudes. Nos pueden seguir por Instagram, lsrayalpiso, Lorena Saldana o en la página de Facebook, Lorena Saldana Joyería, Arte, Diseño y Joyería. ¡Gracias!